... ... ... ... Vamos a comprar... ...como se llamaba coña... Esta mierda. Esta mierda. Ah, eso, pues claro. Hostia, no, en verdad me ha vendido mejor. Bueno. Cuchilla negra en verdad me viene mejor para... Para allí, yo creo. Pero bueno, de igual, me monto últimas palabras que tampoco va mal. Tienen guard. Tienen guard. Me ha hecho un doble kill. Ya, Corky, guapo. Corky, ¿tienes botas? Si. Es que lento corre el cabrón. No, no, no. No, no, no. No, no, no no. No, no. Bueno, fuera del objetivo de la gente. Pero bueno, voy 8-2-0, por primera partida. Veo ahí problemas, ¿no? Sí, a ver si viene el capullo este. Tengo que defender a estos super súbditos. No sé cómo salas bien, que siempre hay 20 hippies en la línea de tuyo, tío. Vienen amarga. Aquí me los mata. ¿Tienes ulti? ¿Quieres otra ulti ya? No hay nada que teméis por ulti. ¡Hombre! ¿Qué tal? Es algo. Me lío, puta, este... Cuidado, no tiene ulti, yo. A ver si llego. Bueno, no tenemos WAN, no tenemos nada. Y su equipo está organizado. Hay que defender, mira. Se va. Se va. Pues el otro tiene regeneración de vida. Esto así va, aquí yo algo. No sé. ¿Choga tiene mucho tanque? Sí. Es Choga. Choga tiene mucho tanque, ¿sabes? La pregunta que yo hago es... ...legendaria. ¿Mete, Kimmy? No. Pero ya, si viene Elizandra, no me mato a... ...a Lucian, ¿sabes? Otro super sustito que es pesado, tío. Lo he hecho al revés, creo. Si viene Elizandra, no me mato a Lucian. Vale. Ahora... ...esto es el combo de penetración, que se pone cualquier nota que quiere ese asesino. Ahora es la cuchilla negra. No, no... No, no, mira. Me puedo comprar Yomu y hacer bugs todavía más gordos... Yomu... Más baja. Se puede captar en una cuchilla negra. Nada, yo me voy a... A mi querida cuchilla Durante 6 segundos pero se va alargando con los cuerpos en blanco, ¿no? Eso estaba intentando leer Creo que sí No, ya no Es 6 segundos para los melee y 4 para los ranged Así que para eso me compro cuchilla negra y acumulo penetración junto con... Con últimas palabras, que ya lo tengo, ¿sí? No, ya no, ya no Esta lo que es randy room, ¿Dive? El que? Mi equipo Se llega al randy room ¿Por que esto hace... Vale, si Vale Es que he pensado, hostias, ¿por que me estoy pillando penetración? Si hago daño verdadero Porque también tengo de aumentado Me respondo a mi mismo Aunque una sanguinaria en verdad Yo creo que sí, que lo hubiera compensado más una sanguinaria Que cuchilla negra, por ejemplo Sabes que suena bastante, ¿no? Me cago en la hostia, tío, que no me han dejado tirar el flash Demasiado, ¿no, Kimi? No, es demasiado para mí ¿Y ahora? Sí Qué putadón, tío, te podrías haber hecho un pentakine, ¿eh? Tengo que decir que podía haber vivido... ¿Cuál es, Broly? No, usando... Bueno, pensé que tenía las manos mal puestas Usando la hoja de heroinado Yo solo te digo que somos patro y... Como si fuéramos tres, ¿vale? Lo que estoy jugando yo Y hemos hecho un exterminado Sí, sí Ha sido bastante... Sí, en verdad una sanguinaria le viene mejor allí que... Que la cuchilla, yo creo Ha bajado un poco de precio el... El brillo, ¿lo has visto? No, no me he fijado No costaba 365 el brillo, antes Cuando tenía los otros dos ítems, costaba 375, creo Mira, me voy a comprar en Hell Guardian y ya veré como... Yo probaré otro voil ¿Quién mete más chicha? Yo Lo jadez, ¿no? Lo jadez, ¿no? Mismo ¿Maya de espina? ¿Maya de espina? Ah, bien, vale Sí, cierto Tiene toda la razón del mundo La... 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 Ven, ven Es que es el problema que tenemos, es que no tenemos tanque ¡Pum! En la boca Esta zona abajo, ¿puedo ir a asesinarla? Podemos aquí asesinarme mejor que yo Aquí tengo un buen ángulo de golpe Voy a ir, ¿eh? Voy a ir Bueno, me han congelado ¡No! No uso la W, tío ¡Coño! Te veo fino, ¿eh? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Pum! ¡No te lo estás montando a AP! Es que no me extraña que te vayas siendo perdida Lo último de todo lo que tú quieras, pero... ¿sabes? ¿No lo has visto, Kime? Ahí lo que he hecho Sí, ¿sabes? Sí, ejecutarlo como si fuera un bicho y yo Venga, vaya que me quedas quieto esperando diciendo, venga, ven ¿Estás ahí? Esperábamos No hay una pestaña que te vayas ¡No hay un bebé! 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 Ya, señor! que dice que la ulti hace 400% de daño a los minis? si ay no tengo un blue y este OP a pesar de que en verdad con últimas palabras me ha comio me ha comio anda este es orgulloso real me ha comio a mi festín 850 de vida mueres usted me ha hecho no 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 es verdad esto es lo que osea que me he cogido cuando ahora mismo está lo más nerf posible porque le van a subir otra vez la E que ahora mismo da 15% de AD a todos los rangos se la van a subir es que estoy en conflicto porque ellos con últimas palabras la Q pega más pero sanguinaria es sanguinaria si vendo todo tu que crees que eres el químico va a comprarme el químico pues no sé me lo prueba D no sé pero yo creo que voy a comprarme ahora un filo infinito la V2 es que quita mucho estarán baroneando vamos a ir 2 pues sabiendo que hay gente no está aquí hay 1? no voy a por Atrox es que hay gente que tiene que dejar un grupo como se le ha jugado a la gente pero ya no joder tío y eso es lo que tiene allí que a ver pobre explota y eso es que tengo tenacidad tío pero igualmente he estallado y yo esto es gracioso como intentan meter con los ultimates pero no no Se ha llevado todo el puto Rea, ¿sabes? ¿Esto es lo que me has hecho? ¿Me has terminado? Estaba mirando... Cosas... Del Minecraft, ¿no? No, del móvil, el móvil He cambiado el chip, dime ¿Te has comprado equipos AD? He comprado equipos... Lo poco que he podido hacer Madre mía, que coño... Ah, vale, que ese es el enemigo Que se ha comprado Trinidad, Warmo... Dude, WTF Si, si, ese es el Ese tiene idea No me voy a meter La que se mete y la vamos Ahí estamos Ahí estamos, el daño ya... ¿No? Algo mejor, venga P, inviable Sí Envía a hablar, no sé qué te feré Si te feré hambre Álvará No, veis No... Pero no hayena Ese es... No hayena No hayena Vamos a ir a lo nuestro Me voy a dejar de tontería Me termino la build Así estamos ¡Joder tio! Que me han cajito el cabron ¿Te ha tirado Ultimate, Lissandra? No, Lissandra, no, nadie me ha tirado ultimate Joder, tío, la puta Lissandra Joder, 44 segundos, acuéstate y sudo ¿Sos nadie te ha tirado ulti? Nadie Eso es malo, eh Si nadie te ha tirado ulti, señores Vamos a defender esto Han puesto de oferta, por lo visto, el... El Fainer En... Amazon Ah, en Amazon? Que en por el culo No me quiero como yo la cabeza y se ha comprado Eso, ¿sabes? En Diego Y... 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 Se guarda la ultima de Elisandra para mi, ¿vale? Punto. Y en mi caso que en dos segundos no hago nada. Pero si quieres es la charrafa que no está haciendo nada. ¿Cómo que no está haciendo nada? ¿Quién te ha dicho eso? Qué broma. Se ha chivado. ¿Quieres ve aquí, hijo? Hostia, no se ha ocupado. Mi ulti épicas, ¿eh? No lo da nadie. Porque ha muerto, ¿no? Hay tres aquí. Cuatro. No. Lo hemos perdido ya, hijo. Mentira. Me ha matado de super sudito. Lo que tiene con esa cuatro carry. En fin, pues espero que os haya gustado esta partida con G. Qué la del favorito ayuda un montón y ya sabéis, cualquier cosa arroba que mucho creen. Así que venga. ¡Nos vemos!